Nuestro proceso de cambio. Año pasado, como estos días, en pleno operación de un golpe, una farsa, con inventos diciendo que había fraude. ¡Qué fraude! El día 18 de octubre de este año, el pueblo boliviano dijeron no hubo fraude. La mejor prueba son las elecciones de este año. La mejor prueba para demostrar que no hubo fraude. 55 por ciento. Algo único en el mundo. Histórico, hermanas y hermanos. En el mundo abuso, siempre hubo golpes, golpes. Pero gobiernos revolucionarios, gobiernos de izquierda, gobiernos anti-imperialistas, nos recuperan rápidamente. La democracia ni gobierno para el pueblo. Y solo quería decirles brevemente, hermanas y hermanos, ¿por qué el golpe de Estado no solamente parte de una lucha de clases? Hay grupos, algunos no aceptan que en los movimientos sociales, en los movimientos indígenas, también podemos gobernar. Sino sobre todo, yo veo que el golpe de Estado es a nuestro modelo económico. ¿De dónde viene el modelo económico? No viene del Imperio Norteamericano, no viene del Fondo Monetario Internacional, sino nuestro modelo económico viene del pueblo. Las nacionalizaciones. Tanto luchamos con movimientos sociales para recuperar gas, petróleo, todos los recursos naturales. Y eso no acepta el imperio, no acepta el capitalismo, menos acepta el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre digo, y voy a seguir repitiendo, con el poder sindical, con el poder comunal, con el poder social, no podíamos nacionalizar.